La comisión no permanente de estudios sobre la reforma de la Ley 2.1987, de 16 de marzo, de elecciones a la Asamblea de Extremadura. El primer punto del orden del día es lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Sus señorías han tenido conocimiento del acta. Si no hay ninguna objeción a la misma, entiende esta presidencia que se aprueba por unanimidad. Sí, doña Ascensión Murillo tiene la palabra. Sí, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados. Bien, el acta es que tampoco dice nada. Simplemente nos convocan a una nueva sesión para proponer las propuestas, pero no reproduce en ningún momento el debate que ya se inició en la sesión anterior. En fin, que no nos oponemos, porque en definitiva vamos a reproducirlo hoy de nuevo, pero que en realidad no refleja nada de lo que pasó. La transcripción sin corregir, si la han tenido conocimiento sus señorías de ella, ¿no? Sí, la transcripción sin corregir la hemos recibido. Si prefieren lo dejamos pendiente para aprobación en la próxima reunión, ¿no? No, señora presidenta, si no va más a causa B y era simplemente la observación. Gracias. Bueno, entonces queda aprobada. Muchas gracias. El punto segundo, elaboración de calendario. Los grupos parlamentarios presentaron ayer en registro sus propuestas para la continuación de los trabajos de esta comisión. Vamos a comenzar un turno de intervenciones de los grupos parlamentarios de menor a mayor, para que cada portavoz explique un poco el contenido de sus propuestas. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz de la agrupación de diputados regionalistas, Prescres, don Damián Benito. Muchas gracias, señora presidenta. Como ustedes verán, nosotros hemos pedido una comparecencia porque creemos que el resto de lo que queremos aportar, pues lo íbamos a decir aquí en comisión. Esa comparecencia que además coincide con la de, con una que hace también el Partido Popular, la misma persona, con lo cual, bueno, ahí queda. Nosotros nos gustaría manifestar primero que esta comisión, en cuanto a calendario se refiere, señora presidenta, debería ser rápida, debería finalizar pronto. No podemos, esto es un tema lo suficientemente importante como para que lo veamos con rapidez y, si es posible, lleguemos a acuerdos. A mí me gustaría, porque tal como fue el otro día la comisión que, le doy la razón a la portavoz del Grupo Socialista, en que no aparece en acta lo que se dijo aquí y se dijeron cosas, se dijeron cosas. Lo que nos ha mandado a nosotros nada más pone que, no, yo lo he visto, por lo menos. No sé, luego lo buscaremos, pero vamos, lo que yo tengo es como la que dice la portavoz del Grupo Socialista, es decir, simplemente dice que nos quedamos de acuerdo para reunirnos otra vez, poco más o menos. Por eso digo que, no sé, bueno, la buscaremos. Como decía, vamos a intentar terminar cuanto antes. Yo creo que debemos partir. Vamos, yo soy consciente de que si el Partido Popular y el Partido Socialista no llegan acuerdos, esta comisión no va a ningún sitio, porque hace falta dos tres quintos para cualquier decisión que se tome en pleno a la hora de modificar la ley electoral. Pero nosotros queremos colaborar, queremos colaborar en esta comisión, queremos aportar cosas en esta comisión, queremos decir cosas y queremos intentar llegar a acuerdos con los dos partidos mayoritarios. Por eso, yo propongo que deberíamos partir de aquellos puntos en los que estamos de acuerdo. Porque yo creo que hay cosas de las que se han planteado en cuanto a modificando la ley electoral que estamos de acuerdo todos. Y vamos a coger esos puntos en los que estamos de acuerdo y a darlos ya, no digo como aprobados, pero darlos ya como vistos para la sentencia, por lo que va de alguna manera. Es decir, comprometámonos todos a que aquellos puntos en los que estamos de acuerdo los vamos a llevar en el dictamen. Yo soy una propuesta que hago. Y en aquellos que no estamos de acuerdo vamos a discutir. Si ya tenemos puntos en los que estamos de acuerdo, por favor, aplastemos ya. Comprometámonos todos a que vayan en el dictamen. Y dejemos vosotros para negociarlos, para hablarlos, para discutirlos. Porque es que si no, no vamos a llegar a ningún lado. Si nos obcecamos en un punto y empezamos la discusión sobre ese punto, el otro día, ¿cómo finalizó el otro día la comisión esta? Pues con el número de diputados diciendo unos tantos, otros tantos, pues no hay acuerdo, pues nos vamos. Así terminó. Ahí está la agravación. Entonces yo creo que así no vamos a ningún sitio. Hay cosas en las que estamos de acuerdo todos y que me consta que el partido de cualquiera el partido hoy día están de acuerdo. Vamos a sacarlos adelante. Vamos a poner los días sobre la mesa. Vamos a comprometernos a que vayan en el dictamen. Que no está complicado. Que no está complicado. Que no está complicado. Lo que pasa es que luego todos tenemos reticencias y todos creemos que nos la van a liar. Que no se trata de eso. Lleguemos a los acuerdos primero. Comprometámonos a que vayan en el dictamen en lo que estamos de acuerdo ya. Que hay cosas que ya estamos de acuerdo, insisto. Comprometámonos ya. Luego ya hablaremos de otras cosas. Todos estamos de acuerdo en que esta ley electoral que tenemos actualmente en nuestra comunidad autónoma es manifiestamente mejorable. En eso estamos de acuerdo todos. todos estamos de acuerdo en que debe haber mayor representatividad. Yo creo que eso también estamos todos de acuerdo. Vamos a cerrarlo. Todos estamos de acuerdo en que hay que bajar los gastos electorales. Que debemos ahorrar en el gasto electoral. Por ejemplo. Todos creemos que tenemos que dar mayor posibilidad de decisión a los ciudadanos. De alguna manera. No digo ¿cómo? Digo de alguna manera. Bueno, pues insistamos sobre eso. Yo creo que, y esa es la propuesta que hacemos desde el Prescres, que insisto, nosotros, aun sabiendo que no tenemos capacidad de decisión en esta comisión, ni siquiera en el Pleno, para llevar esto adelante, sí que queremos colaborar. Sí que queremos ser positivos. Y sí que queremos que la ley electoral se modifique porque creemos que es importante para todos que haya una modificación electoral. Por eso digo, partamos de los acuerdos y luego sigamos con el resto de las cosas. Ahí lanzó el guante y espero que el Partido Popular y el Partido Socialista, pues de alguna manera consideren al menos la propuesta que hacemos desde este grupo. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor diputado. El portavoz en esta comisión del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde se ha excusado, puesto que se encuentra en Quintana en representación de la mesa. Por tanto, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña María Extensión Murillo. Bien, buenos días. De nuevo, señoras y señores diputados. Lamento que no pueda estar Izquierda Unida porque es una cuestión en la que debatimos hoy importante para el marco en el que deben celebrarse las elecciones a la Asamblea de Extremadura y porque, además, hay una propuesta encima de la mesa que yo creo que sería interesante que desgranase algún portavoz de Izquierda Unida. Como saben, en la anterior sesión de esta comisión el Grupo Parlamentario ya expresó su opinión, incluso propuso y que se votara en aquel momento el planteamiento que nosotros poníamos encima de la mesa. Es verdad que al final lo que se decidió fue convocar una nueva sesión para que todos los grupos políticos representados en esta comisión tuvieran la oportunidad de plantear por escrito sus propuestas o las solicitudes de documentación o de comparecencias que les pareciesen oportunas. Así lo hemos hecho y pedimos la creación de una comisión de expertos que coayuve en el estudio para ese objetivo, que es la reforma de la ley de elecciones a la Asamblea de Extremadura. Y decíamos y decimos que entendemos que una ley, la ley 287, que ha servido para establecer ese marco electoral de Extremadura durante 27 años, si vamos a reformarlo, deberíamos ir a tener una ley que al menos sirva para regular esas elecciones en los próximos mínimos otros 20 o 30 años. Es lo más razonable. Por tanto, esto no es una cuestión menor, es una cuestión de calado. Estamos hablando de una de las leyes más importantes que tenemos en la comunidad autónoma, que ya fue objeto de muchísimo debate en su momento. No fueron caprichosas las decisiones que se tomaron y hay incluso múltiples estudios en la Universidad de Extremadura que desgranan cuál fue aquel debate y aquellos estudios que se hicieron en aquel momento. Nosotros planteamos que se debe hacer la reforma no solamente desde el punto de vista político, sino también desde un punto de vista geográfico, sociológico y, por tanto, entendemos que una comunidad autónoma con más de 40.000 kilómetros cuadrados, con una densidad de población tan baja, con una dispersión de la población, debe estudiar muy bien las fórmulas de representación de los ciudadanos en la Asamblea de Extremadura. Por eso planteamos que ese equipo sea un equipo multidisciplinar, ese equipo de expertos y que pudiera estar formal por juristas, sociólogos, politólogos, demógrafos, geógrafos y contar con las instancias jurídicas que tenemos en la comunidad de consulta y asesoramiento, como el Consejo Consultivo, para que asesoren a la comisión. Pero no solamente planteamos las tres cuestiones que planteó en esta comisión ya en la sesión pasada del Partido Popular, lo que tiene que ver con listas abiertas o semidesbloqueadas, la cuestión de la cláusula de exclusión o la cuestión del número de diputados, sino una ley en profundidad, una reforma de la ley en profundidad que tenga que ver con el estudio de la delimitación y magnitud de las circunscripciones, el tipo de candidaturas, el número de escaños, la fórmula de asignación de escaños, la elección de la fórmula de representación proporcional, si es que elegimos la fórmula de representación proporcional, ya que hay varias y podríamos elegir una diferente, régimen de incompatibilidades, campañas electorales, gastos, propaganda, absolutamente todos los hipígrafes que contempla nuestra ley 2,87 de elecciones a la Asamblea de Extremadura. Por tanto, esta es nuestra propuesta. Creemos que la Comisión debe tener un carácter técnico para que, precisamente, los expertos en ordenación de territorio, los expertos en sociología, los expertos en regímenes electorales y los expertos en derecho, incluso en derecho, yo creo que específicamente constitucional, pudieran coayuvar a esta reforma. Pero luego hay una vertiente, sin duda, que es política. Aquí se ha planteado esta comisión por parte del Grupo Popular porque ha habido una serie de declaraciones, de pronunciamientos del presidente de la Junta de Extremadura. Tanto es así que solamente se plantean las tres cuestiones que públicamente se ha planteado por parte del líder del Partido Popular. Y nos llama la atención que, teniendo esta vertiente política, no haya habido ni una sola aproximación al Grupo Parlamentario y Socialista para iniciar esos contactos, que estoy de acuerdo en lo que dice el señor Damián, efectivamente deberían plantearse como un marco mínimo para empezar a negociar. No hay, señora presidenta, ningún tipo de negociación. Nosotros no estamos en desacuerdo con ninguno de los planteamientos que se hacen. Todos son válidos, todo se puede estudiar, pero entendemos que la propuesta más completa debería ser la de, como se hizo con la reforma de nuestra principal ley, la del Estatuto de Autonomía, que creó una ponencia en el seno de la Comisión para la Reforma del Estatuto de Autonomía, que se haga de esa forma, de forma parecida, la comisión y en el seno un grupo de expertos que vayan analizando, que vayan estudiando cada una de las propuestas que hacen los grupos parlamentarios. Gracias. Muchas gracias, señora Murillo. Por el Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Anida, tiene la palabra don Miguel Cantero Calvo. Sí, señora presidenta, yo con carácter pedido quisiera preguntarle a esta presidencia si lo que vamos a hacer ahora en este acto, en este momento, es simplemente justificar nuestra petición. Simplemente. Después se abordaría lo que es el conjunto de elementos que van a ser sometidos en esta comisión de estudios. Lo digo porque, como por parte del Prescres y por parte del PSOE se están articulando un sistema de argumentos por los cuales están al margen ya de lo que es la propuesta directa que están haciendo, están justificando en sus escritos, yo quiero saber si se van a someter con posterioridad a esta intervención de los portavoces, los distintos sistemas probatorios que se han solicitado por parte de los distintos grupos. SEÑORA PRESIDENTA. Señor Cantero, en un principio, este primer turno de intervenciones debe ceñirse a lo que son las propuestas que han presentado los grupos parlamentarios, que es lo que someteremos a votación, las propuestas que han presentado en registro ayer los grupos parlamentarios. Posteriormente, si señorías están de acuerdo, podemos abrir un debate con la nueva propuesta que ha hecho el portavoz de Prescres o la podríamos dejar para la siguiente comisión. Pero en un principio, este primer turno de intervenciones es para referirse al escrito que han presentado los portavoces de los grupos parlamentarios en registro ayer. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, muchas gracias. Señora presidenta, en primer lugar, este grupo parlamentario, en contra de lo que se postula por parte del resto de grupos parlamentarios, entiende que aquí tenemos que apoyarnos en una cuestión puramente legal, puramente jurídica y, posteriormente, esbozar claramente, sin tapujos, de una manera firme y donde el ciudadano nos pueda entender claramente, mirándolo a los ojos, si tenemos voluntad política o no. Con lo cual, yo entiendo y por eso la petición que se hace desde este grupo parlamentario tiene dos vertientes, una jurídica legal. Si es posible legalmente poder abordar estos cambios que desde el Grupo Parlamentario Popular se solicitó y por eso nos encontramos ahora mismo en esta comisión de estudio, con independencia de esa urgencia, de esa importancia que por parte de otros grupos parlamentarios parece ser que efectivamente tenía esta ley que debía ser reformada, pero que a nadie se le ha ocurrido plantearla. Y, segunda, voluntad política directamente. Es decir, nosotros queremos saber, y así también se ha explicado, ya no solo en esta sesión, sino en la anterior, por parte del Grupo Militario, que yo les entiendo, cuando se aborda algo tan simple como que, como se nos exige por ley, el que haya una aprobación, una apoyatura de al menos tres quintas partes de la Cámara, evidentemente tiene que haber un refuerzo por parte de los grupos parlamentarios mayoritarios. Por lo tanto, lo que se tiene que visualizar claramente con carácter previo es si hay voluntad o no hay voluntad. Y este grupo parlamentario, señora presidenta, lo ha dejado muy claro. Primero, queremos plantear la posibilidad, y desde este grupo parlamentario creemos que sí, de rebajar el número de diputados que conformen la Asamblea de Extremadura. En segundo lugar, este grupo parlamentario también entiende y quiere que se aborde, pero lo comparte plenamente, que se baje el umbral de representación, para que, de representatividad, para que puedan entrar en lo que es el arco parlamentario un mayor número de grupos, de grupos parlamentarios, que tengan en definitiva mayor capacidad de representación de la mayoría de los ciudadanos extremeños que entienden la democracia como el elemento esencial para su día a día. Y en tercer lugar, yo creo que el abordar, que también comparte este grupo parlamentario, y por eso lo trae aquí, dentro de lo que es ese marco que en su día se pedía por el resto de grupos parlamentarios se dejase claro, el tema de las listas abiertas. Yo quiero mirarle a los ojos directamente a los ciudadanos y decirles que queremos que sean ellos los que decidan claramente quiénes son sus representantes, quiénes deben ser sus representantes en esta Cámara Legislativa. Por lo tanto, entendemos que esa voluntad política debe quedar reflejada simple y llanamente en ese previo al que, en cierta forma, tiene razón el señor Benito, cuando dice «Bueno, vamos a ver si los grupos mayoritarios están de acuerdo en que se pueda establecer un sistema de elecciones con listas abiertas o en cualquiera de sus variantes, pero que sepamos realmente, como una cuestión de trazo grueso y previo, que tanto el grupo mayoritario de la oposición, Partido Socialista, como el grupo popular proponente, y que de antemano ya está de acuerdo, podemos hablar de que todos queremos que se aborde el asunto de las listas abiertas. En segundo lugar, la representación y bajar de un 5% a un 3%. Queremos que se diga, porque esto es voluntad política. Y, por supuesto, también la posibilidad de rebajar de 65% el número máximo que se nos tiene establecido en el Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, señor presidente, el postulado que reflejamos en este escrito solicitando que se establezca una serie de comparecencias va encaminada básicamente a lo que es el marco jurídico, a lo que es el marco esencial de lo que necesita esta comunidad autónoma, pero en términos legales. Porque, por otra parte, señoría, yo no tengo la más mínima duda que aquí no hace falta, en esta comisión, crear otra comisión de expertos. Porque estoy convencido, señora presidenta, señores y señores diputados, que los diputados y parlamentarios que conformamos esta comisión tenemos la capacidad de decisión, tenemos la capacidad de representación de los ciudadanos para poder decidir políticamente lo que queremos y lo que no queremos. Aquí no hace falta que venga nadie, un sociólogo, para explicarnos lo que realmente los políticos tenemos la obligación de decidir. Aquí no hace falta, entiendo, que venga alguien para resolver cuestiones de política interna de los partidos con problemas internos dentro de esos partidos. Aquí no hace falta que, en cierta forma, se quite y se sustraiga lo que es la obligación directa de los parlamentarios, una decisión que ha de ser clara y sin tapujos. Queremos saber, y por eso pedimos la comparecencia de dos profesionales versados en cuestiones que tienen directa relación con lo que este grupo parlamentario solicitó para la creación de esta comisión de estudios, algo esencial. Y al mismo tiempo solicitamos en atención a lo que en su día el propio letrado mayor de la Cámara nos ofreció a todos los parlamentarios, a esta comisión, a los representantes de los extremeños, que se utilizase en los servicios jurídicos de la Cámara precisamente para poder articular la viabilidad legal, la viabilidad normativa, la posibilidad de que en Extremadura, nosotros no estamos hablando del resto de España, estamos hablando de Extremadura, porque nosotros somos representantes de Extremadura y de los extremeños. Y queremos saber si cabe la posibilidad legal y normativa, si cabe la posibilidad de que los políticos podamos decidir, y este grupo popular así lo quiere, que podamos ir todos los ciudadanos a unas elecciones en Extremadura con listas abiertas. Y podamos ir a unas elecciones sabiendo que va a haber un mayor número de representatividad en la Cámara autonómica. Y podemos ir, todos los ciudadanos extremeños, determinando que un número más reducido de diputados pueda ejercer y llevar a cabo la misma labor que actualmente se está haciendo con un número de 65. Eso es lo que claramente queremos poner encima de la mesa. Por eso, la petición que se ha hecho, tanto de las comparecencias como del estudio del informe jurídico que hemos pedido a los servicios jurídicos de la Cámara, nos parece esencial. Pero sobre cualquier otra cosa, saber si el Partido Socialista está de acuerdo o no está de acuerdo con esos trazos gruesos. Aquí no caben crear comisiones de expertos. Yo, sinceramente, señora presidenta, creo que aquí los expertos, por lo menos en representación de los ciudadanos, somos los parlamentarios a los que le han decidido y a los que le han otorgado esa capacidad de representación. Por lo tanto, lo que nosotros no seamos capaces de decidir, tenga por cuenta que yo, particularmente, no voy a permitir que ni un sociólogo, ni un politólogo, ni un geógrafo, ni ningún profesional de los que usted dice que tienen que establecerse en ese marco multidisciplinar van a tomar las decisiones que nosotros tenemos la capacidad, la obligación y la responsabilidad de tomarlas. Es más, le digo, me preocupa el miedo que ustedes, el Partido Socialista, tienen de afrontar algo tan serio como una demanda que se nos viene haciendo por parte de la mayoría de los ciudadanos extremeños y que, desde luego, ustedes no quieren afrontar. Yo les digo claramente, señores del PSOE, la cuestión legal ha de ser fundamental. Si cabe la posibilidad normativa, si cabe la posibilidad legal, le digo, el Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo en que se vaya a las próximas elecciones con listas abiertas. El Grupo Popular está de acuerdo con que se rebaje el umbral de representación del 5 o 3%. Y el Grupo Popular está de acuerdo con que se rebaje el número de diputados de 65 al número de sus señorías que aquí se llegue a cabo, se llegue a acuerdo. Pero nunca sobre un criterio personal que, por muy profesionales que sean, desde luego no tienen la responsabilidad que nosotros tenemos de tomar las decisiones y de representar al pueblo, como entiendo que debemos hacer en este caso concreto de modificar algo tan importante como es la ley electoral, que, en definitiva, es la ley de representación de todos los extremeños. Muchas gracias, señor Cantero. Vamos a pasar a someter a votación las propuestas que han presentado los grupos parlamentarios por orden de registro. En primer lugar, vamos a someter a votación la propuesta que ha hecho el Grupo Agrupación de Diputados Regionalistas solicitando la comparecencia del doctor Julián Mora Alicera. ¿Votos a favor de la solicitud de comparecencia? Seis votos a favor. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Cuatro abstenciones. Queda, por tanto, aprobada la solicitud de comparecencia del doctor Julián Mora Alicera. Pasamos al segundo de los escritos, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista para la creación de una ponencia de expertos. ¿Votos a favor de la creación de la ponencia de expertos? Cuatro votos a favor. ¿Votos en contra? Seis votos en contra. Queda rechazada la creación de una ponencia de expertos. Pasamos al tercero de los escritos, presentado por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. En un primer punto, con su vertiente legal, solicita la elaboración de un informe jurídico por parte de los servicios de la Cámara. ¿Votos a favor de la solicitud de este informe jurídico? Cinco votos a favor. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Cinco abstenciones. Queda aprobado, por tanto, la solicitud del informe jurídico por parte de los servicios de la Cámara. Pasamos a la votación de las comparecencias. En primer lugar, la solicitud de comparecencia de don Vicente José Álvarez García, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Extremadura. ¿Votos a favor? Seis votos a favor. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Cuatro abstenciones. Queda aprobada esta solicitud de comparecencia. La segunda de las comparecencias, de don Julián Moral y Seda, como ya ha sido aprobada porque venía incluida en el escrito del Grupo Agropación de Diputados Regionalistas, queda aprobada. Por tanto, nos quedaría debatir y aprobar el calendario. Si bien sometemos a un turno de intervenciones la propuesta que ha hecho el diputado del Grupo Regionalista, de primero establecer un debate en una comisión sobre si se puede llegar a un tipo de puntos de encuentro para que luego sean incorporados al dictamen, o si bien empezamos primero con las comparecencias. Voy a dar la palabra a los portavoces de los grupos parlamentarios. Don Damián Benito quiere nuevamente la palabra para explicar su postura. La propuesta que hacía yo es que tenemos que ser un poco posibilistas en esta comisión porque si no vamos a llegar un poco a un callejón sin salida. Yo creo que hay cosas en las que estamos de acuerdo independientemente de que el procedimiento que unos y otros hemos puesto encima de la mesa sea distinto. Si hablamos del 3%, por poner un ejemplo del 3%, si estamos de acuerdo todos en que el umbral debe bajar al 3%, digámoslos ya y pongámoslos ya para el dictamen preparado ahí. Porque estamos de acuerdo en eso, venga, ya, y cerremos ese punto. Si no estamos de acuerdo en el tema del número de diputados, vamos a dejarlo, a oír las comparecencias y luego decidiremos. Si estamos de acuerdo en bajar el gasto electoral, pongámoslo ya. Que no estamos en el tema, en otra de las propuestas que hacía el Partido Popular sobre el tema, listas abiertas. No lo tenemos claro, vamos a escuchar y vamos a dejarlo encima de la mesa. Pero lo que estemos de acuerdo, cerrémoslo ya, dejémoslo ya ahí como punto de partida para el dictamen. Porque es que si no, esto al final lo mezclamos todo. Al final esto es un tuto revolucion que no va a ningún sitio. Es decir, yo creo que hay que ser prácticos, hay que ser prácticos. Si queremos sacar algo y en el mínimo tiempo posible, porque yo, opinando sobre el calendario, señora presidenta, esto tiene que ser rápido. Esto no puede ser una comisión que, si mi voto, por ejemplo, a esta comisión de expertos, no es porque yo tenga nada contra las comisiones de expertos. Es porque una comisión de expertos supone que vamos a estar aquí hasta un mes de octubre. Y eso no puede ser. Entonces, por eso insisto en que tiene que ser rápido y que estemos de acuerdo ya, cerrémoslo, que no es tan difícil. Suponiendo que todos estemos de acuerdo en que hay que modificar el directorado, porque si no estamos de acuerdo en que hay que modificar el directorado, no sé qué hacemos aquí todos, nos vamos y ya está. Pero si queremos que se modifique el directorado, por favor, que estemos de acuerdo, levantemos la mano, votémoslo, apuntémoslo. Y luego, cuando llegamos a la gente que va a comparecer, resolvemos lo que no estamos de acuerdo y volvemos a discutir otra vez. Yo creo que hay que ser prácticos. No podemos seguir con esta filosofía de Babey, que al final no nos lleva a ningún sitio. Esa es mi propuesta. Muchas gracias, señor Damián. Doña Ascensión Murillo tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista. Sí, señora presidenta. Yo quería comentar también que hay una propuesta de Izquierda Unida que no se ha sometido. No sé si es que decae o en qué situación queda. Sí, es una propuesta. Se solicita a la mesa que haga algo. Entonces. Pues una vez que concluya el portavoces en tu argumentación, vamos a hablar. Sí, señora presidenta. Gracias. Vamos a ver. Yo creo que lo he dejado claro antes. Esta comisión va a tener una vertiente técnica muy importante. Vamos a escuchar a expertos en una materia que nos ha de llevar a la modificación de una ley que ha servido para regular nuestro marco electoral durante 27 años. Insisto en que, si vamos a reformar esta importante ley, debería servirnos al menos para que durante dos décadas también regule nuestro marco electoral. Y, por tanto, aquí tiene que haber negociación, tiene que haber contacto de los grupos parlamentarios, al margen de la comisión, como se hacen estas cosas. No nos engañemos. Y no ha habido ni un solo acercamiento, ni un solo acercamiento. Y es que tenemos ya precedentes en esta casa. Hemos tenido una comisión de la deuda histórica en la que, para llenar diarios de sesiones, se han hecho discursos grandilocuentes, pidiendo voluntad política, pidiendo. Y no ha habido ningún acercamiento. No ha habido ningún acercamiento por parte de aquellos que hacían esos discursos tan grandilocuentes, señora presidenta. Por tanto, me temo que estamos en la misma y que solamente se pretende cumplir con lo que es el mandato de un presidente de un grupo parlamentario, que preside además la comunidad autónoma, con una cuestión absolutamente electoral del Partido Popular, que, repito lo que dije en la sesión anterior, estamos prácticamente en campaña electoral. No se le ocurre a nadie en campaña electoral traer un debate y tratar de sustanciarlo en tres minutos. No. Esto llevó años hacerlo y yo creo que hay que hacerlo con la serenidad y con la profundidad más que suficiente como para que tengamos un marco electoral que sea perdurable y que sea justo y que sea efectivo en el tiempo. Y, claro, no puedo estar de acuerdo con lo que expresaba el señor Cantero, porque yo creo que hay que ser coherente con lo que se dice. Porque usted dice que aquí tenemos la suficiente capacidad y estamos suficientemente preparados, pero, por otro lado, se está pidiendo un informe jurídico a los servicios de la Cámara. Por cierto, servicios que yo creo que no deberían entrar en una cuestión que puede plantear una litigiosidad entre grupos políticos. Para eso hay otras instancias jurídicas de la comunidad autónoma. Pero yo lo respeto y, como ustedes habrán visto, nosotros no nos hemos puesto en contra. Satisfacer simplemente una cuestión electoral del Partido Popular. Pero, insisto, si solamente se plantean esas tres cuestiones, miren, con las listas abiertas, nosotros ya sabemos que nuestro partido lo tiene aprobado, listas semibloqueadas o semidesbloqueadas, como se les quieran llamar. Eso no es ningún problema. Del resto de las cuestiones tendríamos que hablar de la representatividad de muchas comarcas de la comunidad autónoma. Y podríamos entrar en la cuestión del estudio de la delimitación y la magnitud de las circunscripciones. Exactamente igual como que lo que nos demandan los ciudadanos es austeridad y que los partidos políticos se apeten el cinturón, entremos a plantear una reducción que nosotros planteamos al 50% de los gastos de las campañas electorales. Pero tiene que haber contacto por parte de los grupos políticos. No vale solamente con que aquí hagamos un discurso para que quede muy bien en el diario de sesiones para los próximos que vengan y nos lean. Por tanto, ¿estoy de acuerdo con el señor Benito? Bueno, pues yo creo que se abran fórmulas por parte de los grupos parlamentarios para que tengan contacto. Y debatamos cada uno en nuestro grupo y pongamos encima de la mesa. Pero hoy a nosotros nos parecía razonable plantear un grupo de expertos. Insisto, porque esto fue lo que se hizo con nuestra ley más importante, con la del Estatuto de Autonomía. O es que entonces los diputados no estaban capacitados o no cumplían con su responsabilidad. Yo creo que hay que ser un poco coherente y, claro, le decimos algunas cosas, claro, como lo ha dicho Monago, hay que repetirlo. Despreciamos la sabiduría, la ciencia, lo que se nos pueda aportar desde fuera. Claro que estamos capacitados, pero ¿por qué piden ustedes comparecencias para oír a otros expertos? Claro. En fin, yo creo que no caigamos en el error de hacer discursos para denigrar… Disculpe, señora Murillo. Le rogo al diputado socialista, por favor, guarde silencio durante la intervención de los diputados y diputadas de esta comisión. Puede usted continuar. Gracias, señora presidenta. No se puede hacer un discurso para tratar de echar por tierra el trabajo o las propuestas de los demás. Yo creo que hay que ser un poco más respetuoso. Lo estamos planteando en un sentido absolutamente constructivo y con el objetivo, insisto, en que la reforma de una ley tan importante como la de la ley de elecciones a la Asamblea de Extremadura la hagamos bien y la hagamos para que durante 10, 15, 20 años tengamos un marco electoral que sea efectivo y que sea eficiente y que sea útil para los intereses de los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, señora Murillo. Por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Anida, don Miguel Cantero Calvo tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Mire usted, al margen ya de cualquier otra iniciativa que usted entienda que se debe plantear en esta comisión, lo que principalmente hace falta es voluntad. Y en el caso concreto en el que nos encontramos, que somos políticos, que somos parlamentarios, que estamos representando a la ciudadanía extremeña, esa voluntad se traduce precisamente en voluntad política. Supongo que estamos de acuerdo. Pues mire usted, las comparecencias que este grupo parlamentario ha solicitado, una tiene un carácter geopolítico, evidentemente, otra tiene un carácter eminentemente legal, jurídico, donde una eminencia en derecho administrativo puede, desde luego, versarnos muy mucho y bien acerca de lo que nos podemos encontrar sobre la posibilidad de la modificación de esta ley electoral. Y yo creo, al contrario de lo que usted piensa, que los servicios jurídicos que en su momento se ofrecieron para poder elaborar el informe, lo que ha hecho este grupo parlamentario es precisamente acogerse a ese ofrecimiento. Y mire usted, para mí los profesionales del derecho que se encuentran ejerciendo su labor en esta Cámara merecen el máximo de los respetos y la objetividad con la que van a trabajar en todo momento, la objetividad va a ser clara y, por lo tanto, estamos expectantes. De hecho, incluso le diría que, dentro de lo que es el planteamiento que se ha hecho por parte del Prescres, creo que lo que deberíamos hacer antes de cualquier otra cosa es esperar ese informe legal, ese informe jurídico, para ver si podemos seguir dando pasos en esta materia. Por lo tanto, yo lo que propongo es que nos esperemos a la existencia de ese informe jurídico y que automáticamente se proceda a lo que son las comparecencias de los distintos profesionales que hemos solicitado. Pero es más, creo que ni siquiera sería necesario, porque lo segundo abunda sobre lo primero. Y sobre una cuestión, sobre los deberes, que ya algunos grupos parlamentarios entendemos que hemos venido haciendo precisamente para poder presentar esta comisión, le digo que normativamente, legalmente, es posible. Con lo cual, entiendo que ni siquiera es necesario esperar a ese informe jurídico para poder continuar con los trabajos de comparecencias. Así pues, las líneas rigurosas están perfectamente delimitadas y este grupo parlamentario entiende que el Partido Socialista, permítame, es una sensación, una apreciación, nunca ha querido esta comisión, nunca ha querido abordar el tema de las listas abiertas, nunca ha querido abordar, y fíjese usted lo que dice, porque usted argumenta en esta comisión que esto es una cuestión electoralista y que además estamos ante dos campañas electorales, ante varias campañas electorales, dice el acta que yo sí tengo y que usted no tiene y que manifiesta que, por lo tanto, ahora no es apropiado, que esto hay que dilatarlo en el tiempo. Pues mire usted, hace ya bastantes meses, y estoy convencido que usted se encontraba en esa sesión plenaria, se abordó el tema de la reducción del umbral de representación y no estábamos en esa pre-campaña de la que usted está haciendo referencia. Pero fíjese usted, es que ustedes todos lo miran desde el calado y desde el punto de vista electoralista y nosotros no, nosotros entendemos que esto se tiene que tratar con urgencia, precisamente por esa importancia que usted manifiesta que tiene el asunto, pero que, sin embargo, no paran de marear la perdiz. Y se lo digo también con todo el respeto. Y el problema que ha tenido Extremadura ha sido que es que se ha mareado la perdiz durante muchos años y no se abordan las cuestiones importantes que le interesan a los extremeños. Por eso a nosotros nos parece importante, y hay que abordarlo con la mayor urgencia, con la mayor profesionalidad y, sobre todo, con la mayor responsabilidad que nosotros, los parlamentarios, que representamos a los extremeños, estamos aquí convocados en esta comisión para llevarlo a cabo en el menor tiempo posible. Por una sencilla razón. Porque los extremeños no pueden esperar como el tiempo que ustedes, un grupo parlamentario socialista y el propio Partido Socialista, entienden que una reforma de la ley electoral pueda llegar a los ciudadanos. No podemos marear la perdiz. No podemos estar aquí para perder el tiempo. Y le garantizo, este grupo parlamentario ni hará perder el tiempo ni perderá el tiempo, sobre todo cuando, además, estamos hablando de la representación y del dinero de los extremeños. Muchas gracias, señor Cantero. ¿Para qué solicita la palabra? Simplemente, señora presidenta, para que conste en el diario de sesiones que quede muy claro el respeto absoluto de este grupo parlamentario de hacer los retratos de la Cámara. Simplemente he planteado que existen otras instancias jurídicas y que, a lo mejor, en una cuestión, por estar aquí, por estar, lógicamente, implicados con nosotros, en una cuestión que puede plantear litigiosidad política, quizás no sería la instancia más adecuada. De acuerdo, constará en acta. A petición también de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, voy a dar lectura al escrito presentado por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde, ya que su portavoz no se encuentra presente en la sala. Don Alejandro Nogales Hernández, en representación del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, solicita de la mesa de dicha comisión que, en lugar de establecer un calendario de comparecencias de las que pidan los grupos parlamentarios, si así lo hacen, inste a los dos grupos mayoritarios en la Asamblea de Extremadura a que delimiten el posible marco de acuerdo de la reforma de la Ley 2.87, ya que el Estatuto de Autonomía, en su artículo 17.4, impone una mayoría de tres quintos de los diputados de la Asamblea para su aprobación, lo que solicito a la mesa para que, si no existe un marco de posible acuerdo entre ambos grupos parlamentarios mayoritarios de reforma de la Ley 2.87, comunique la inutilidad de las sesiones de la comisión y la supresión de las mismas. Aún no siendo necesario, si ustedes los… ¿Esto tiene que decaer eso? ¿Esto tiene que decaer? Pero ya que me la ha solicitado la portavoz del Grupo Socialista, le he dado lectura, pero debe decaer, puesto que no le hace presentación ningún portavoz del Grupo Parlamentario. Vamos a pasar a someter a votación la propuesta que ha efectuado el portavoz del Grupo Mixto, agrupación de diputados regionalistas Pérez-Crés, de si el comienzo del calendario de sesiones de esta comisión, damos comienzo bien con una comisión en la que pongamos sobre la mesa un debate para intentar llegar a puntos de acuerdo previos que luego se incluyan en el posible dictamen o si comenzamos por las comparecencias. En primer lugar, vamos a votar si comenzamos por ese debate que solicita el portavoz del Grupo Regionalista. ¿Votos a favor de iniciar las sesiones de esta comisión con el debate? ¿Un voto a favor? ¿Votos en contra? ¿Nueve votos en contra? Por lo tanto, queda rechazado el inicio de la sesión de esta comisión con ese debate previo. Por lo tanto, comenzaremos la siguiente sesión de esta comisión con la comparecencia, si a su señoría les parece oportuno, de don Julián Morales Seda, ya que ha sido la comparecencia solicitada por los dos grupos parlamentarios, tanto Regionalista como Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, en una primera comisión. En una segunda comisión, la comparecencia de don Vicente José Álvarez García y también estaremos a la espera de recibir ese informe jurídico por parte de los servicios de la Cámara. Sustanciando el orden del día, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.